Tendría que haber ido yo. A ver, sea sincera, Shirley. Entre Nacho y yo, ¿a quién elegiría a su hija? Entre mi yerno, que es un mármota, y usted, que es un cana, ya no sé con cuál quedarme. Esta espera ya no se soporta. ¿Qué pasa con mi amiga? Silencio, silencio. Shirley necesita silencio para traer a Débora de vuelta. Y amigo Nacho también. Y Nacho también, Nacho también. Si siguen hablando tanto, de esa forma no me puedo concentrar. ¿Y cuánto falta para que termines? Venidorm, venidorm, venidorm. ¡No se va! ¡No se va! Mira, estoy un poquito cansada. No, no, no. Mi amor, mi amor. Te traje de vuelta, mi amor, como te prometí. Acá estamos otra vez. ¿Es verdad que acá está el futuro, amiga? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? A ver, mamá. A ver. A ver. Sí, sí. Es verdad, sí, sí. Es verdad. ¿Qué pasa? ¿Me estás bien? Sí, estoy un poco grave, pero... Bueno, bueno, pero... No se va a pasar. Bueno, no pienses más, ¿eh? No pienses más cosas feas. No. Vos y yo somos el futuro juntos para siempre, mi vida, ¿eh? Luz del alma, eclipse de amor, vos para mí y... Y yo para vos. De repente, escuché como el sonido de una aspiradora y apareciera el futuro. Pero, ¿cómo se les ocurrió una locura semejante? ¿Te das cuenta que pusiste en riesgo la vida de Débora? Yo no puse en riesgo nada. Sí, se me ocurrió a mí, en realidad, ¿no? Pero por ahí fue algo psicológico. Ese falso médico nos dio un alucinógeno por ahí. Como sea, fue una locura. Bueno, ¿qué viste en el futuro? Bueno, era todo raro, ¿no? Porque yo entré y estaba este centro, pero todo cambiado. Estaban todos más viejos. Y vos... Vos estabas como igual. La punta de diamante, el ácido retinóico. ¿Y yo cómo estaba? ¿Yo cómo estaba? No, Nocho, vos no estabas. No estaba yo. Y Zafier, por ningún lado. Vos no pertenecías a mi futuro, Ignacio. Bueno, igual eso no es real. Eso es algo de tu imaginación, ¿viste? Tu subconsciente, por ejemplo. Tus deseos reprimidos. Sí, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser que tú hayas sido un mal sueño. Tenés razón, tenés razón, Nocho. Bueno, bueno, Leo, ya te explicamos bastante. Demasiado para mí. Así que, bueno, necesitamos un poco de intimidad a nosotros. Vayan, vayan, vayan. Nos vemos mañana. Gracias. Permiso, Leo. Permiso. ¿Cómo que no me viste en el sueño? ¿Qué es un pueblo? Nada. No, no. ¿Me parece a mí o a estos cada día están peor? Cerrá los ojos, cerrá los ojos. Bueno. Ahí va. Cerrá los ojos. Bueno, Nacho, me tardás mucho. Bueno, pero qué ansiedad, qué ansiedad. ¿Quién te corre? Bueno, dale. ¿Quién te corre? ¿Quién te corre? Ay, Nacho. Te maté, ¿no? Te maté. Por Dios, qué porquería. ¿Cómo qué porquería? Merluza con arroz, si te vuelve loca. Merluza madre con arroz. Pero es como una sirena mustia esto. ¿Qué sirena mustia? Lo que es algo que es una merluza madre. Ay, por favor, la impresión. ¿Cómo te va la impresión? Si te vuelve loca, mi vida. Ay, me bajó la presión. Pará, pará, pará. No, pará, pará, que te pongo música a conseguir un tío de Nicolás Vivari y te vas a volver loca. Nacho, pará un poco. Pará, 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 pará. ¿Vos no tenías una reunión con los editores del libro? ¿Qué pasó con eso? La suspendí, mi vida, la suspendí. ¿Pero cómo la suspendiste? Una cena romántica. Escuchame, por Dios, no vamos a comparar un tema de trabajo con la pareja. No, Nacho, no. Acá hay algo que no está bien. ¿Qué no está bien? Yo necesito que charlemos de esto. A ver, Nacho. Vos sabés que yo soy una persona pasallante, que yo soy una persona que va al frente, que va con todo, que a veces, bueno, no dejo que los demás den sus opiniones y que yo muchas veces te convenzo de cosas que por ahí no tengo tanta razón, ¿entendés? Vos me tenés que poner el límite, ¿me entendés, Nacho? No estoy de acuerdo. Es así como te lo estoy diciendo, Ignacio. La pelota, bueno, está bien, está bien. Bueno, si yo te digo que es así, es así. Yo lo que siento, Ignacio, y Dios no lo permita nunca, Dios no lo quiera, es que si alguna vez vos vas por un lado y yo voy por el otro, nosotros tenemos que estar preparados, ¿entendés? No, no, no. Eso es imposible. Vos y yo estamos condenados a ser felices. Te guste o no te guste. Sacá el trapito que te doy la marluza madre. Dale, dale. Mira lo que sea esto. Mira lo que sea. Te va a encantar. Mira lo que sea. Ay, por favor. Me muero con esa espina, Ignacio. Mamita, no, 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 no. Señor, esto es fósforo, es fósforo, es fósforo. Prefiero volver a ver, mira. Es fósforo, conmigo, es fósforo. Ponete fósforo que te va a hacer. Vamos a ser felices, yo sé lo que te digo. Te guste o no te guste, toda la vida. Ay, me he confundido, oficina. Surprise. Te traje unos muebles nuevos, como podés apreciar, para que hagan juego con tus ojos y unas begonias turcas que compré en el mercado de flores para que combinen con tu sonrisa. ¿Qué pasó? ¿No te gustan las begonias? No. Lo que no me gusta es que vos te mandes macana tras macana y después las quedás a arreglar con regalitos. No, Antonio, estamos a un paso de la gloria. No hay gloria ni regalos que anulen tanto maltrato. Tanta falta de respeto, tanto dolor. Antonio, dame una oportunidad, una te estoy pidiendo, para curar ese corazón mal sano, maltrecho, heredo. ¿Y mi espalda qué? ¿Vos sabés cómo tengo las cervicales? ¿Sabés cómo me quedan las cervicales de dar horas y horas sentada en ese botacón de porquería? ¿Arquitecta quiere que le saque la basura? No te enganches, Sánchez, ¿eh? Los quiero los dos fuera de mi oficina. Hola. Enseguida voy, Leo. Te lo digo de nuevo. Entre vos y yo. Una pared. ¿Qué le pasó al pichón de Marzó? Yo lo escuché clarito, ¿eh? Te quiere fuera de la oficina. Y yo diría que aprovecharas el tiempo y le llevaras las flores a tu señora. Ponelas en agua, si no se marchitan. Ay, coquillo, me das una gracia, pero te equivocas. Y mal. Porque Antonia nunca se va a fijar en un hombre que lo único que sabe es limpiar el zoom. Ah. Y a duras penas. Sí, limpiar. Sinónimo de trabajo, cosa que vos desconocés, Pedraza. Limpiar hace que uno transpire. Que uno gastes calorías. No, no te vendría nada mal, ¿eh? Aflojarle los postres, Pedraza. Porque la panza se te viene adelantando, ¿viste? Panza. Postres. Cheesecake. Tengo que ir a la balanza ya. Yo verdaderamente todavía no sé si me están tomando el pelo o me están hablando en serio. Ah, te entiendo. Porque si yo no hubiera estado ahí presente, te juro que tampoco creería nada. Pero me escuchan. Yo fui al futuro. Lo vi con mis propios ojos. Y Nacho no estaba... Claro, Pabrencita. Eso es lo que la tiene tan mal. Porque, claro, como ella no lo vio a Nacho en el futuro, ella cree que Nacho no forma parte del futuro. Claro, no, me imagino. ¿Por qué no hablamos de cosas que de verdad valen la pena, son importantes? ¿Cómo nos viste a nosotros? Ah, no, olvídate. Porque de eso no quiere contar nada. ¿Por qué? No larga prenda. No sé. No hay que contar el futuro, chicos. No hay que contar el futuro. Pero no te hagas la misteriosa con... Porque eso condiciona, hermano. No te hagas la misteriosa con nosotras, por favor. Con nosotros, por favor. Claro, porque a lo mejor nos puede ayudar, nos puede aportar algo. Claro. ¿No? No sé, chicos. No, 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 no. A la gente, por ejemplo. ¿Cómo la viste? ¿La viste con maquillaje? Digo, porque quizás me pasa la fórmula, me vuelvo millonario. Basta, basta. Tiene que pasar lo que tiene que pasar. Así que no voy a contar nada. Porque, Debbie, escúchame una cosa. Lo que vos viste como futuro no tiene por qué ser real. A lo mejor es lo que vos imaginás del futuro. Bueno, es verdad. Eso es lo que dice Nacho. Claro, ¿ves? Entonces, ¿cuál es el problema? No, claro. Somos locos como un juego. Claro, por ejemplo. ¿No hay algo divertido que nos puedas contar? Sí, lo de Analia. Analia, Analia, le habían puesto un chip biónico y estaba compitiendo con la cafetera eléctrica. Eso es muy de Analia. Es de Analia. Tienes razón, tienes razón, tienes razón. Lo tengo que descontracturar porque no puede ser verdad. Es delirio, es todo un delirio. No te preocupes más. Por ejemplo, en mi caso, digo, cuando vos me viste a mí, ¿no? Sí. Me viste sola o por ahí me viste, o sea, por algún momento, digo, con respecto a si percibiste que era posible que, no sé, la maternidad y yo... No, 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 lo percibí. Lo vi, Oli. Lo vi. Eras madre, habías quedado excedida. ¿De qué? De peso. Todo solucionado, hablé con el doctor Berenson para que se abstenga de hacernos una denuncia. Y lo arreglamos con diez lucuitas. ¿Diez qué? Pesos. Atención, pesos. Y así se aguanta de hacernos un juicio. Es un buen arreglo, ¿no? Sos un genio. Qué abogada. Bueno, bueno. Te quiero agradecer, ¿no? Esta presentación que nos hiciste con Berenson, ¿no? Sobre todo este genio que la mandó a Débora, la estrategia, fuera. Ahora pide diez mil pesos, pide. Te voy a matar a vos, ¿eh? Te voy a matar. Te voy a matar. Entiendo qué es esto, ¿entendés? Estoy muy deprimido, muy deprimido. Todo me sale mal. Todo me sale absolutamente mal. ¿Ves? No pude dejar con Débora ahora sí. Encima. Encima ahora. Este problema que tenemos acá. Bueno, para, para, para. ¿Cómo es una semillita de girasol para circulación? No te deprimas, no llores, pues. Claro. Vos sabés que Débora está con sus viajes al futuro, ¿no? Sí. Gracias a Berenson. Y en ese viaje místico. Ella no nos ve como pareja. Bueno, que no te haya visto no quiere decir que se vayan a separar. Es lo que yo le dije, pero explícaselo. Bueno, tal vez cuando ella echó el vistazo al futuro, ¿no? Este, vos te fuiste a comprar cigarros. Me encantaría, pero no fumo. Y me parece muy bien lo bien que haces porque es tóxico el tabaco, los sabanos, esa hierba que fuman los que escuchan a Bob Marley, que realmente es un asco. Pero, ¿qué pasa si te das a la tentación, a la adicción del tabaco en el futuro? ¿Palmas? ¿Palmeras? Pasa el tacho y justo te vio y no estás. Y me bebés esas manchas. ¿Esas manchas? No son manchas. Son escamas. No, no son escamas. Es escamas naranjas. No, tengo acá, hoy cuando me ducharon. ¿Es el pecho? Sí, naranjas. ¿Son contagiosas? ¿Qué, qué? ¿En el pecho? ¡Ay, mamá! ¡Es ambulancia! Así es. Hola. La variabilidad contable basándome en los registros del valor del mercado. Perdón, Antonio, no se te entendió absolutamente nada. ¿Nos podés aclarar un poquito, por favor? Sí, cómo no. Les traduzco. Lo que quiero decir es que el centro cama se puede mantener solo con la mitad de tus ingresos. Bueno, evidentemente sos una mujer que no necesita de nadie. Vos sola podés con lo que quieras. Qué bueno. Sí, si nuestra hipótesis es correcta, podríamos decir que la facturación se triplicará en un año. ¡Ah, muy bueno! Sí, o sea, en unos tres años tu facturación crecerá un 300%. Y si nos dejamos llevar por la imaginación, cosa que no recomiendo, podemos decir que estamos ante la presencia de la nueva magnata argentina. ¡Ah! Antonia, perdón, una cosita. El tema de mi ganancia sobre mi libro. No, no lo veo. ¿Tu libro? Sí. Ganancias. Sí, claro. ¿Qué te pasó, Antonia? ¿El dolor de cuello todavía? Sí, todavía me duele mucho, sí. ¿Por qué no lo vas a ver a Manuel? Él te va a dejar como nuevo. ¡Ay, qué buena idea! Bueno, voy a verlo, a ver si me la saca la contractura. Con permiso. Ok, mi libro no tiene ganancia.